Muchas gracias. Muchas gracias. Como decía Hernán, al comienzo somos de Antofagasta y el primer show lo hicimos en el 2008 abriendo para un músico que había viajado esa vez a ese show de la Universidad Católica del Norte. Ese show era para Jepe, así que ahora lo tenemos invitado que va a tocar una canción con nosotros. Hola, buenas noches. Yo me acuerdo perfectamente de ese show, me encantó. Fue en la universidad, en una sala ahí, ¿2008 era? Wow. Como pasan los años. Entendemos que se llama Explotar. Explosity Católica de la Universidad Católica de la Paz Cada paso y cada gesto que íbamos a dar Qué gigante se hizo ese lugar, ya no hay caso No nos pueden ver, no nos pueden ver Siempre me decías, estás bien, nunca digo lo que debes ser Tú lo sabes bien Somos muy distinto a los demás Tan intactos como huracán Siempre imaginamos la ciudad sin nosotros Cómo iba a ser, cómo iba a ser Ya no tiene mucho caso Este, este lugar Ya no tiene mucho caso Este, este lugar Somos muy distinto a los demás Tan intactos como huracán Música Explotar el lugar Explotar la ciudad Explotar el lugar Explotar la ciudad Explotar el lugar Explotar la ciudad Explotar el lugar Explotar el lugar Explotar la ciudad 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 Explotar la ciudad